Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de John's Kennedy to Juve Estamos en NASCAR Manager y vamos a jugar una carrerita en Arizona Nos vamos a echar un rapidín, rapidín, eso mismo que Formula 1 Clash, no puede ser Bueno, espero que hayan visto el video pasado de la Formula 1 Clash Porque si no, no sé qué hacer Pero en NASCAR está más fácil, pero Formula 1 es mejor que en NASCAR, la verdad Mi opinión Hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Ah, miren, alguien se llama John, como yo, Libri, va a ser el Briga, Libri Estas pantallas ofrecen datos sobre tus autos usadas para monitorear combustible y desgaste de los neumáticos Trata de enfocarte en tu segundo piloto También puedes controlar el nivel de agresión de cada piloto de forma individual con estos botones Conducir más rápido aumentará el desgaste en tus neumáticos y lo más importante usarás más combustible Ahora vamos a ver si se puede rebasar su compañero Cuidado con los neumáticos de piloto se van a desgastar, los neumáticos se usarán, se harán más bien, entonces debería ser ahí cambiarlos Vamos a la parada de los pits Los bots Elige sobre los necesarios y los rean siempre botes cada segunda cuenta Tu conductor ahora se dirigirá a los bots No olvides de la parada, te costará preciosos segundos Cuando hay un incidente frente a ti Y también el modo conservador para reducir daño El modo conservador te ralentiza pero reduce el consumo de combustible, desgaste de los neumáticos y daño al auto Buen trabajo Ahora pisa el fondo de la seguidora Ah, ya ganamos Vamos, vamos, listo, quedamos en quinto lugar Ok Ahora espérenme Ah, no, 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 me esperen Es que esto es lo mismo que de la preformia 1 Clash Ok, me dieron muchos pilotos pero yo quiero la idea de Luis Hamilton Yo los únicos que conozco de NASCAR son el Racho McQueen ¿El Racho McQueen y Chit Kids? Eso sí Sí, espérate, no, 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 déjame No, 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 déjame No, 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 no Bueno chicos, espero que les haya gustado este video porque me lo entiendo ahorita Así que con su permiso, adiós